Otra emisión de nuestro programa consultorio. El tema de hoy es tratamiento del dolor, un tema amplio e importante. Por eso la charla que viene es con la doctora Laura Tebai, especialista en el tratamiento del dolor. La mayoría de las personas piensa que el tratamiento del dolor es sinónimo de tratamiento de cáncer. Por eso también tratamos de difundir un poquito de que el tratamiento del dolor no es solamente los pacientes oncológicos. Por ejemplo tratamos las neuralgias, el herpes zóster, las neuralgias posverpéticas, el dolor de los pacientes que han sufrido una amputación, el dolor de la neuralgia del trigémino. También hay una rama del dolor no oncológico que se dedica a todo lo que es dolor osteomíoarticular, que es el dolor ocasionado por difunción de todo lo que es el sistema muscular y óseo. Que pueden ser desde contracturas, pueden ser las artrosis o patologías inflamatorias como la artritis reumatoidea, lupus, bueno, una serie de otras patologías que generan neuralgia. Todo lo que es, es una bolsa bastante grande del dolor no oncológico y bueno, lo importante es saber de que hoy no hay que adherir a la frase esta de, bueno, tenés la costumbre hasta vivir con dolor. Hoy en día hay tratamientos que pueden ser farmacológicos, es decir, con medicamentos, como no farmacológicos que pueden ayudar a tratar el dolor. Lo más importante en dolor para el paciente es que le calmen el dolor y para el médico que hace dolores hay que hacer un diagnóstico adecuado, porque es lo que charlaba un poquito ahí fuera de nota. Hay dolores que si no son bien diagnosticados se tratan mal, es decir, si vos por ejemplo, para que la gente entienda, si vos por ejemplo tenés un dolor en el hombro y te dan analgésicos comunes, porque se interpreta de que hay artrosis en el hombro y resulta que lo que vos tenés es una tendinitis de un músculo, el analgésico va a disminuir el dolor, pero el verdadero tratamiento ahí es una kinesioterapia bien dirigida. Si tenés lo que nosotros decimos juntos, gatillos, que son como pequeños nuditos en los músculos, que a veces, por ejemplo... Uno se los toca y le dice, tengo un nudo. Bueno, eso se puede tratar, se puede infiltrar, se puede hacer punción seca, se puede tratar con ginesiología, pero siempre es importante ver por qué ese paciente tiene ese nudito, porque si vos se lo sacás, pero el paciente sigue escribiendo así, pintando así, va a volver a hacer, se trabaja también sobre la higiene de la musculatura y la postura, para ponerte un ejemplo. Doctora, años atrás, diez, diez, por no ir muy atrás, no existía esta posibilidad, o al menos el tratamiento del dolor. Había como que aguantársela en muchos casos. Hoy por suerte tenemos esta opción y esta posibilidad. Sí, la idea es que no, digamos, hoy en día no hay que decir que el dolor no tiene tratamiento, lo que hay que ver es la causa y orientar en función de la causa del tratamiento. Hay drogas en relación a lo farmacológico, ¿no es cierto? Hay drogas que tienen mejor perfil, o sea, tienen mejor eficacia terapéutica para tratar algunos dolores y otras que tienen otros. No es lo mismo, por eso es importante el diagnóstico, si vos tenés una amputación y tenés lo que se conoce como el dolor del miembro fantasma, tiene, digamos, medicación que se utiliza para este tipo de tratamientos, que no es lo mismo que el de una fractura que te hiciste jugando al fútbol. El dolor de una metástasis ósea, por ejemplo, se trata distinto. Siempre es importante saber cuál es el tipo de dolor. Y siempre también es importante saber qué tipo de paciente tenemos, porque no es lo mismo tener 80 años que tener 30. No es lo mismo tener una función renal alterada que una función renal normal. No es lo mismo tener un antecedente de una úlcera en el estómago o estar anticoagulado para elegir el analgésico que es un paciente que no tiene estos antecedentes. No es lo mismo estar embarazada que no estar. Entonces, todas estas cosas son cosas que hay que tenerlas en cuenta a la hora de evaluar un paciente. Lo que pasa es que, como te decía, el rubro es tan amplio que cuando vos evaluas, por ejemplo, un paciente con dolor articular, tenés que ver la postura, tenés que ver si tiene problemas de alteración en la columna, si pisa bien. Todo esto muchas veces a nosotros nos sirve trabajar en equipo. La verdad que eso, digamos, hay cosas que no, que hay que tratarlas, digamos, farmacológicamente y nada más. Pero hay otras patologías en las que se trabaja mucho en equipo y es muy útil la evaluación de alguien que tiene más conocimiento, a lo mejor uno tiene más conocimiento farmacológico, el otro tiene más conocimiento de postura. Siempre es bueno sumar conocimientos. Gracias. Gracias.